Estamos juntando memoria, historia, cultura, buscando recuperar pertenencia con los nombres que agrandecieron al club. Lo hicimos con la pileta, con el natatorio, con el nombre de Ana María Jules. Hoy vamos con el salón de musculación, con la idea de ir recuperando un poco la memoria de por qué estamos acá. Porque para que estemos nosotros, hubo otra gente que hizo un club norioso, un club grande, en todas las facetas deportivas, San Lorenzo fue un grande polideportivo. ¿Por qué Manuel Rivas? Porque se inició en el club con el levantamiento de pesas. El levantamiento de pesas empieza en San Lorenzo el 28 de marzo de 1934. Y a partir de ahí, los grandes deportistas, pesistas de otra época, anterior, por ejemplo, César Garibaldi, que fue medalla de plata en los Juegos de Ásterdam, elige San Lorenzo para venir a entrenar a partir del año 1934. Y tanto Takar Jaurice como Manuel Rivas, que lo homenajeamos hoy, ganaron la clasificación a los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Que por un tema político, finalmente Argentina redujo los deportistas que viajaron y no fue el levantamiento de pesas. Y en 1940 vuelve a ganar Manuel Rivas el derecho a los Juegos Olímpicos, que se iban a hacer en Finlandia, pero la Segunda Guerra Mundial aborta que se realicen esos Juegos Olímpicos. Y que no hay que olvidarse nunca de que, más allá de, como decía Francisco Mura, el gran Francisco Mura, uno de los mejores profesores del deporte argentino, más que un atleta, más que un campeón, formaron un hombre. Y lo decía Francisco Mura, que fue el profesor de atletismo de San Lorenzo en el 36 y en el 61 y ganó los 25 años San Lorenzo el campeonato nacional de atletismo por equipo. Entonces, recordar siempre esa frase, la importancia de los capralos que practican el deporte de reconocer la tarea que hace el profesor. Es muy importante. No son maniquíes, son tipos que le ponen el corazón para poder colaborar y construir con la grandeza de San Lorenzo. Adolfo, alineado un poco a los objetivos que tiene el club, es muy importante ir fortaleciendo todos los lazos culturales y sociales de San Lorenzo. Por eso esta iniciativa de Adolfo de reconocer a los deportistas históricos que dirigieron a San Lorenzo es muy importante. Obviamente todo este tipo de acciones estamos más que predispuestos, tienen las puertas abiertas. Agradecer de paso todo lo que haces vos y los muchachos por equipo. Y más que nada también por hacer. Bueno, un poco siguiendo lo que dice Adolfo y lo que dijo Ernesto, el hecho de trabajar acá, acompañado de Ariel Graiz, de Carlos Nicolín y de las profesoras que están en la mañana, uno trata en definitiva de darle al socio o a la persona que viene acá lo mejor que uno tiene y tratar de que, obviamente, seguir formándolo como lo formaban antes en función de personas, más allá de atletas o campeones o lo que pueda ser cada uno en su deporte. Básicamente eso, acompañados con la gente que nos rodea y la nueva, nuestra comisión que, bueno, está dando un apoyo que antes por ahí no se tenía. Entonces, bueno, nada, agradecerles a todos y seguir de esta manera tratando de que cada uno venga acá y se sienta y mejora la calidad del vida de cada uno de los que viene acá. Ese es el objetivo de cada uno de nosotros, por lo menos de los que estamos en este salón y creo que de todos los profesores de la serie. Gracias. 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 Gracias.